Buenas tardes mis queridos educandos Buenas tardes mis queridos profesores En esta oportunidad vamos a trabajar la eliminación de signos de agrupación Invitamos al compañero Zahid, Zahid buenas Un saludo para Zahid por favor Zahid buenas, ¿cómo estás? Zahid, resuélvanos la siguiente expresión Entonces nos presentan en el tablero la siguiente expresión Adelante Zahid, soluciona 2 por 5 es 10 O sea que hay un orden ahí Primero hay que multiplicar Perfecto 2 por 5 es 10 Pongo aquí menos 5 Aquí pongo más 5 Aquí hay que dividir primero 4 dividido cada vez Más 2 1 paréntesis Y pongo en todo Aquí rezamos Ponemos el 3 Rezamos 10 menos 5 es 5 Más 5 Y abrimos paréntesis 2 más 2 es 4 3 por 5 es 15 3 por 5 es 15 Sí, 3 por 5 es 15 Más 5 Más 5 Más 5 por 4 Claro, aquí se multiplica Aquí se multiplica Perfecto 5 por 4 Y da 20 Igual a 35 Muy bien, un aplauso Aplausos 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 Biblio